Chicos soy Mike Editor y quería dar las gracias a Spellbreak por patrocinar este vídeo que espero que os encante Si queréis ver más por favor dar like Os recuerdo que podéis conseguir este juego gratis en Epic Games Está para PC, para Playstation, para Xbox, para todo Y por favor si no conocéis este juego darle una oportunidad, ver el vídeo porque está increíble Y más desde la última actualización que han añadido un montón de combinaciones de poderes y de cosas que está plagiando descaradamente Fortnite Porque ya veréis, está buenardo este juego ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Craig y estamos junto a nuestros colegas magos, ACENACE y Víctor ¡Hola chicos! ¡Hola! En Spellbreak, un nuevo Battle Royale, se parece mucha Fortnite A la... no sé, lo que es la estética, ¿no? Pero no tiene nada que ver porque aquí luchamos con... ¡MAGIA! Con magia Entonces tenemos diferentes guanteletes, estoy explicando ahora al principio para que sepáis que estamos haciendo, ¿vale? Dos guanteletes con los que puedes atacar enemigos como ese de ahí Nos lo cargamos, le damos la bienvenida Ahora ya está, fuera Entonces con cada guantelete tenemos dos tipos de hechizos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo uno de fuego, lanzo esto, que es una bomba de fuego Y luego también lanzo como una barrera Y luego además si buscamos por aquí por las tumbas No me digas que son tumbas, tío, estos son tumbas Podemos proponer tumbas Y encontrar guanteletes como este, que este es de gas, ¿vale? Que, bueno, pueden ser como las armas en el Fortnite, no pueden ser poco comunes, raras, épicas como esta, ¿vale? Y entonces puedes hacer combinaciones de poderes Por ejemplo, como tengo fuego y gas, pues tiramos ahí una bomba de gas Ahí, y si ahora yo le tiro una llamarada, pues explota ¡Pum! Explota todo Espera, podríamos hacerlo mejor ¿Tú qué tienes? Porque yo soy el rey del viento Porque yo soy el rey del viento ¿Tienes guanteletes y viento? Que yo puedo hacer un tornado Ahí, y yo tiro ahora la llamarada ¡Oh! ¡Está trayendo! ¡Ah! ¡Está trayendo un tornado! ¡Tornado del fuego, papu! Mira, mira, mira Yo creo que la mejor combinación es visto ¿Eh? A ver, dale Explota ya, eso lo hemos visto Explota Tengo lo mismo Ahora mismo tengo cuatro habilidades Tengo fuego Vale, ahí, cuidado Barrera ¡Me pongo, amigo! Sí, sí, vale, vale Y luego tenemos ahí la explosión de gas Y el ataque de gas básico, ¿no? Que es tóxico y hace daño Vale, pues a seguir buscando cosas Y a ver si encontramos a magos para... Para matarlos, como al primero Yo soy un mega mago Hay... Un mega mago Hay 33 magos que nos están buscando, eh Así que equiparo bien Ah, y también por el suelo Encontramos vidas, escudos, eso es como Fortnite Y luego también están las runas estas Que son habilidades ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah, que este cría que eras tú! ¡Oh, no, es uno! Dale, dale, un tornado Ponerme un tornado ¡Tornado! 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 Ahí, vale, ahí está encendido tornado Dale, dale, dale Dale, está muertísimo, está muertísimo Está muerto, está muerto, está muerto ¡Brutal! ¡Uh! ¡Cuando le matamos, se queda aquí su alma Y la podemos chupar O sea, chupamos, nos da todo lo que... ¡Chupar! ¡Ah, yo también quiero chupar! Vamos, vamos, vamos Oye Que digo yo que el tío no debía ir solo, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay uno de hielo! ¿Alguien quiere el guantelete de hielo? ¡Yo lo quiero, yo lo quiero! ¡Eh! ¡Me lo ha robado! ¡Pues el de piedra! ¡Mira, mira el de piedra! El de hielo puedes hacer caminos de hielo y ir patinando Pon hielo, pon hielo, pon hielo ¡Quiero patinar! ¡Que no! ¡Que no puedo! ¿Cómo no puedes? No, eso tiene que ser una runa, ¿no? ¡Ah! Una runa, ¿no? Vale, las runas son como... Piedrecitas como estas ¿Vale? Estos triangulitos que te dan una habilidad Por ejemplo, yo tengo una Que es muy mala Es de nivel bajísimo La mía mala mucho, mira Donde que salte un poquito A ver, ¿qué tienes tú? Mira, mira, mira mi runa ¡Adiós! ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Pudo volar Desaparece Yo quiero una de esas Esa es la de ligero, ¿no? La de pluma... La runa de pluma No, no, la de... No sé cómo se llama Es de vuelo Mira, esta runa me hace invisible Vale, de momento... De momento me quedo esta Mira, mira, mira Yo tengo... El maullido del perro Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Déjame ese, déjame ese, déjame ese! Vale, vale Ese es el que te permite Ver a los enemigos Cuando están lejos A través de las paredes y tal Para localizarlo está muy bien O sea, no es muy útil Pero te ayuda a ver las cosas mejor ¡Pero a que vosotros no podéis hacer esto! ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós! No, eso no podemos hacerlo Pero esa, esa mola ¿Sabes? ¿Sabes que si tienes la runa legendaria de esa? Eres Iron Man En plan, te puedes ir volando Te cruzas todo el mapa volando Pero mira, si estoy aquí Me cruzo todo el mapa Te has ido al castillo de enfrente Tampoco es para tanto Vale, a ver De hecho, mira Aquí está la carrera épica Creo que es la que tiene a Zenix Aquí hay escudos, vida Voy recogiendo... De momento yo creo la de Lobo Salvo que vea una legendaria Y a ver qué más hay por aquí Esto es un cinturón Que ya tengo El cinturón sirve para poder ponerte escudos Vale, no tengo ningún escudo Va y luego hay pergaminos Las pergaminos si los leemos No sabemos para qué sirven Creemos que mejora el primer guantelete Con el que caemos al principio Que ese no lo podemos intercambiar No es como lo demás que podemos mejorar Técnicamente, mejoran tus habilidades corporales Sí, todas, todas Todas, ¿no? Ah, entonces mejor ¡Eh, ahí hay uno! Tengo un guantelete eléctrico ahora, eh ¡Bueno, el electrifica ese, Michael! ¡Electrifico, el electrifico! ¡Venga, le voy a poner ahí! ¿Dónde está? ¿Ya está muerto? ¡Bueno, creo que ya está muerto! Papu, pero que es que... ¡Ya lo chupamos! Somos tres Y nos están viniendo de uno en uno ¡Uuuu! Energía pura No tienen nada que hacer con nosotros Ya, ya te digo ¡Oh, escudos, escudos, escudos! Escudos, guantelete épico Cinturón épico ¡Quieres ser legendaria, Mike! O sea, que me voy a poner un escudo Aquí Una carrera legendaria a ver cómo funciona ¡Esa la quiero yo! ¡Quiero carrera legendaria! ¡Lo siento, me la llevé! ¡Dávela, lávela, lávela, lávela! ¡Va! ¿Solo haces eso? Va, quédatela para ti Para ti Para ti toda la carrera legendaria No, no, no Para ti, para ti Está muy cheta tu carrera legendaria ¡Que no! ¡No quiero! Eh, chicos, creo que... No quiero asustaros, pero creo que voy a la zona, eh ¡No, la conanó! ¡La conanó! ¡Corre! Vale, voy con vosotros No se lenteis tanto Vamos juntitos Que hemos visto que de repente aparece uno entre medias y... ¡Ey! 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 ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! ¡Pf! ¡Eres tú! ¡Escucho! Es ridiculísimo lo tuyo, eh Lo bueno de este juego es que se corre mucho Lo malo es que la persona también corre mucho ¡Corre! ¡Vení! ¡Ay, voy, voy, voy! Ah, ¿ese es el final? ¿Esa es la barrera? Si Ya, ya, ya ha llegado, no me toca ni me hace daño Estoy ya, estoy ya Vale, bien Hey, vamos bien Victor, me he dado cuenta que no tienes escudos, eh Deberías de... No lo necesito ¿Cómo que no? Y yo soy el mejor mago tienes un hechizo de autocuración Hay dos, 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 dos Hay dos, hay dos Vale, una aquí Tira un tornado y pongo fuego Tira el tornado, tira el tornado Vale, tiene un super Vale, ese está muerto Vale, vale, izquierda, izquierda, izquierda Vale Aquí Vale, está, está Vale, vale, otro muerto Y aquí hay otro No, no he cogerado que hay otro más Que hay otro más justo en frente Ahí está Vale, buenísimo Chao, Val Buenísimo No me carga ninguno Pero estoy colaborando, eh O sea, alguien quiere chupar de aquí Eh, ah, es verdad Que se puede chupar Voy a chupar Chupar, 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 chupar Yo de momento voy a matar aquí Me quedo con esto Que da vida Oye, no me han tocado casi, eh Me han cogelado pero no me han hecho nada Sigo teniendo todo el escudo y todo Eh, mira Eh, tu habilidad mejorada, Mike Aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Tenía la del lobo ¡Ostras! En épica Ahora soy un lobo épico Vale ¿Qué habilidades tenéis? Yo tengo fuego y rayos Yo creo que el fuego Combina mejor con viento, ¿no? Vale, vale, claro No, ya, pero viento yo tengo Así que podríamos ir juntos Es que el... Vale, 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 vale Y cuando... Yo te hago el tornado Vale, a ver, tiro un tornado ¿Y qué pasa si tiro rayos? Yo te hago el tornado Y le tiro un rayo, por ejemplo ¡Ustras! Y luego el fuego ¡HOLO! 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 Es que cae justo al lado ¡Mira, mira, mira! Hemos venido por aquí Y justo al lado estaba Vale, pues los esperamos Yo digo de ir Hacia... Yo estoy leyendo aquí Hacia el norte Al borde de la zona Y matar a la gente que intenta entrar Sí, donde está Azenix Vale, pues vamos Vale, vamos, vamos Hay que ir con mil ojos Y ahora Tranquilo, tranquilo Que tengo mi habilidad terruna Que si hay alguien por aquí cerca Te lo digo La calle Jejeje ¡Ostras! Y eso, eh ¿Y qué hace eso? ¿Este para qué sirve? A mejor, a mejor recarga Ante las habilidades ¡Gener objetos legendarios Al cabo de 20 segundos! ¡Ober! ¡Ah! Pues nos quedamos aquí dentro Vale, vale, vale Lo guardamos 20 segundos ¡Aquí viene uno! ¡Aquí viene uno! ¡Tornado! ¡Tornado! ¡Fue un tornado! 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 ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Se murió! ¡Aaah! ¡El tornado! Mira a ver si hay más, mira a ver si hay más No, estaba solo, eso no estaba solo ¡Detrás, detrás de ti! ¡Detrás! ¡No estaba solo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me doy mal, me doy mal! ¡Dios mío! ¡La, la, lo que! ¡No! 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 ¡Otro más! ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Y otro más! ¡Me muerto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, creo que lo he matado, creo que lo he matado! ¡Vale, no lo he matado! ¡Vale, no lo he matado! ¡Ah, vale, está detrás! ¡Tiene un tornado, un tornado o algo, porfa! ¡Víctor, víctor! ¡Víctor, víctor! ¡Le trae un super rayo! ¡No, te toca! ¡Madre mía! ¡Mike, por favor! ¡Chúpame, chúpame! ¡Ah, que es que te han matado! ¡Ah, está, lo matamos! ¡Vale, está, lo matamos! ¡Vale! ¡Vale, está, te cura, te cura, te cura! ¡Cúbreme, cúbreme, vito! ¡Estoy cuidando a Zenic! ¡Cómbrame! ¡No puedo! ¡No, no me dejas! ¡No puedo! ¡Vale, ahora, ahora! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Tú, le estoy tirando todo lo que tengo! ¡Todo lo que tengo lo estoy tirando! ¡Que eso hago! ¡Que me ha, que me ha... ¡Me ha dejado lento, tío! ¡Con el hielo me ha dejado lento, tío! ¡Me ha dejado lentísimo! ¡Ya está! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado, papi! ¡Lo he matado! ¡Me voy a por escudos! ¡Me voy a por escudos, pero ya! ¡Vamos, escudos, 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 escudos! ¡Vamos, escudos! ¡Viva! ¡Uh! ¡Eh, que quedan cuatro! ¡Habéis curado, has curado a Zenix! ¡Es curado a Zenix! ¡Es curado a Zenix! ¡Chicos, chicos! ¡Si quedan cuatro y somos tres! ¡Eh, guatelete legendario de piedra! ¡Me quedo, me quedo el guatelete legendario de piedra! ¡Ahora tengo puedes de piedra! ¡Que solo queda uno! ¡Porque si quedan cuatro y somos tres! ¿Queda uno solo? ¡Claro, claro! ¡He hecho las matemáticas! ¡Claro, eh! ¡Ha funcionado! ¡El plano funciona! Si os fijáis, está viniendo la tormenta Estos son los que venían huyendo a la tormenta Voy a leer esto antes de que me pida la tormenta rápidamente ¡Chao, Val! Vale, os digo dónde está, vale! ¡Búscalo con el aullido! Estoy buscándolo, estoy buscándolo ¿Dónde está, dónde está? Quiero más escudos de aquí Un cinturón épico ¡Me lo pido! ¿Dónde está, dónde está? ¡Ah, si le ve! ¡Está al frente, está al frente! ¡Lo veo con mi poder de lobo! ¡Lo veo con mi poder de lobo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenísimo el tornado! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Pro Потомуal Willyre Piedra! ¡Ya esta! ¡He hemos ganado, hemos ganado! ¡¡Uuuuuuuh! Publicidaza, Papu ¡No hemos pointsenido fácil! Erius veniendo como de 1 en 1 y van viniendo ¡Hechon 6! Ostras! Pues no sé en qué momento, ¿eh? Y 4 asistencias..., ¡papu! ¡Bueno, chicos! La verdad es que este juego me parece increíble Si os ha gustado, pues, bueno... te deís el link para descargarlo en la descripción Está gratis, sin hepsineser. Ya lo hemos dicho Bueno, sumó el aire al principio degli in tho Y... NADA que si crees que vuelva atraer el juego Pues nada. Suscribiros, dejar el like, comentarlo Y nos vemos en la próxima Adiós